Ya mi novia me dejó, a la gacha me cortó Es porque soy un romántico, aburrido y soñador Pero que cambia su odio, ya no quiere bailar vals Ahora solo baila punta, quebradita y hasta rap Usa botas de cowboy, un traje de lentecuelas Que en la noche con la luna brilla más que las estrellas Su pulsera y su reloj, en el pelo una diadema También se pone una flor, que para verse más bella Y la miran por ahí, y la miran por allá No se pierde ningún baile, siempre la miran llegar Con su traje de colores, que a todos va encandilar Luce tanto entre la noche, que parece una luciérnaga La luciérnaga, la luciérnaga Cuando vienes todos dicen la luciérnaga La luciérnaga, la luciérnaga Cuando pasas todos dicen la luciérnaga En la reina y en el baile, se mira muy elegante Se siente estrella de cine, ya se ha vuelto muy farsante Toda llena de colores, siempre llama la atención Con su traje tan brillante, que parece un reflector Usa botas de cowboy, un traje de lentecuelas Que en la noche con la luna brilla Más que las estrellas, su pulsera y su reloj En el pelo una diadema, también se pone una flor Que para verse más bella Y la miran por ahí, y la miran por allá No se pierde ningún baile, siempre la miran llegar Con su traje de colores, que a todos va encandilar Luce tanto entre la noche, que parece una luciérnaga La luciérnaga, la luciérnaga Cuando vienes todos, dicen la luciérnaga La luciérnaga, la luciérnaga Cuando pasas todos, dicen la luciérnaga La luciérnaga, la luciérnaga